La opresión social, un sistema político quebrado y una economía frágil fueron los alicientes que dieron inicio a la guerra de abril de 1965. Esta guerra transformó a cada ciudadano dominicano en defensores de la patria, sembrando en ellos una sed de democracia y patriotismo. La valentía se hizo eco en los cimientos de cada digno corazón dominicano. El conflicto comenzó cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, quien fue el primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Juan Bosch fue tachado de comunista tras la promulgación de la Constitución de 1963, que establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, así como el retorno de los disidentes políticos y exiliados durante el régimen trujillista. Prohibía, además, los monopolios y la apropiación de tierras, provocando que diversos sectores, como miembros de la iglesia, el sector empresarial e industrial, y miembros de la extrema derecha, entre otros, se unieran para crear un frente común contra el gobierno constitucional. Juntos, organizaron concentraciones de campesinos en contra de Bosch, llamados mitines de reafirmación cristiana, para protestar la supuesta infiltración comunista en el gobierno de Bosch, pero buscaban sus propios intereses financieros. Gracias. 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 Gracias.